La verdad que estamos felices de poder venir después de tantos años que no viene un circo a la ciudad y más con estas características, es un circo importante, de bastante nivel, con un espectáculo moderno. Bueno, vas a ver distintas cosas, es un espectáculo más vanguardista, estilo Cirque du Soleil, fuimos uno de los primeros acá en el país con este estilo. Y la verdad que teníamos muchas ganas de venir a Villa y no había lugar, viste que era un poco difícil hasta que encontramos acá detrás de la UOM un periodo maravilloso, grande como para instalar, que es un circo, nada, una carpa bastante grande que no es fácil de instalarla en cualquier lado. Creo que es el acceso bárbaro para la gente, está a una cuadra de la ruta, está bien ubicado, tiene estacionamiento. Así que nada, estamos con muchas expectativas, esperando, ansiosos el estreno, ¿no? A ver cómo funciona. ¿Cuándo es la fecha de estreno? El viernes, el viernes 12, a las 20 horas hacemos la primera función, después sábado y domingo vamos a tener dos funciones, si Dios quiere, obviamente nos quedamos otro fin de semana más, haciendo jueves, viernes, sábado y domingo funciones. Ya tenemos la venta bastante avanzada porque tenemos la página de internet que es www.passline, donde pueden sacar por la etiquetera y si no, hoy jueves ya está abierta la boletería, a partir de las 11 de la mañana enseguida la gente se puede arrimar también a la puerta del circo. Pero venta de entradas online tenemos muchísima cantidad ya. ¿Cuántos artistas están participando? Mirá, nosotros somos alrededor de unos 20, 25 arriba del escenario, después otros 20 abajo, ¿viste? Este es un espectáculo que lleva mucha técnica, donde hay una gran iluminación, sonido de la inner rain, vas a ver, esto es como una obra de teatro, con acrobacia, destreza, con números artísticos de distintas facetas. Es un espectáculo que tiene un hilo conductor que es un abuelo, que se recuerda a su infancia cuando viajaba en tren con sus baúles y de adentro de ese baúl de recuerdo empiezan a salir los distintos actos. Ese es, como te digo yo, es más un cuento, una obra, obviamente con mucha acrobacia, con mucha... El payaso no puede faltar, es un espectáculo que armó y dirigió el Bicho Gómez, así que, bueno, nada, estamos felices con esta gira que nos está yendo excelente. Viernes una función, sábado y domingo doble. Sí, viernes una función, sábado y domingo 17 y 20 horas, ya con horario de invierno para que la gente salga tempranito. Carpa calefaccionada también, lo que es, lo que se trata de un espectáculo de buen nivel, ¿no? En todo sentido, que la gente esté cómoda, tiene tribunas escalonadas donde se puede ver de distintos ángulos, lo necesario para que la gente la pase bien. ¿Qué otros puntos del país han estado recorriendo? Este año nosotros arrancamos en Necochea, haciendo temporada, una gran temporada, hermosa temporada en Necochea. Después hicimos la ciudad de Valcarce, la ciudad de Pergamino, con Pergamino que no nos dejaban venir, ya es la segunda vez que vamos a Pergamino y tenemos como un público muy fan de Cirque 21. Gracias a Dios, llenando de la primera hasta la última función, Bueno, la verdad que después de pandemia venimos muy bien con el espectáculo, este espectáculo pegó mucho, funcionó muy bien, nos hemos ido el año pasado de Tandil haciendo trasnoche, porque la gente quería seguir viniendo y obviamente habían quedado como 400 personas afuera y dijimos, bueno, vamos a dar otra más. La verdad que no nos podemos quejar y bueno, ya pronto a partir para Vacaciones de Invierno a Buenos Aires, que es la temporada más fuerte, ¿no? Bueno, decidimos Villa porque, bueno, porque hace mucho tiempo que no viene un espectáculo, que también tenés San Nicolás pegado, que San Nicolás es una ciudad que no se puede entrar, circo y parque, hay como, hay una traba ahí. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar y vamos a aprovechar y obviamente mucha gente de San Nicolás está viniendo a preguntar, a comprar su entrada. Así que, bueno, nada, las redes sociales están explotando, hoy tenemos un sorteo en nuestras redes sociales que es cirque21.oficial, es cirque XXI, punto oficial es el Instagram y el Facebook cirque21 y la verdad que la gran cantidad de comentarios y nada, ya vemos cómo viene la venta y cómo viene la gente preguntándonos horarios y todo, creo que va a ser un éxito. Vamos a sortear algunas entradas para la radio. Sí, si no nos echan, dicen, ah, sí, por supuesto, para la audiencia, para la radio, para lo que ustedes quieran, les vamos a dejar unas entradas y, nada, la gente de ustedes puede también tener la oportunidad, ¿no? Muchos éxitos. No, muchas gracias a ustedes por arrimarse.